Va a probar Núñez, Núñez tranquilo, está recibiendo Romerito, va al ataque Romerito, trae el servicio largo, dejando para Cabañas el servicio, ¡y gol de Paraguay! ¡Julio César Romero hace que el estadio la bombonera de Toluca brille con el color rojo, azul y blanco cuando con esa calidad de un jugador internacional, de clase de casta, le ganó la salida al portero Salmán, y se canta el primer gol en la bombonera de Toluca, a los 36 minutos de la primera mitad de este encuentro Irak-Paraguay. Fiesta guaraní aquí en el estadio de Toluca, muy bien Adolfino Cañete, se encontró con Romerito, lo veníamos diciendo, y le bararon ambos, pelota larga, bien proyectada la inteligencia, la veteranía, el campo internacional de un jugador como Romerito, que a la salida del arquero y a la chica del mismo, tocó suavemente el esférico por arriba de su humanidad, impló las mallas del equipo Irak.